Bueno, pues estamos con la güera queridísima que está aquí con nosotros y está presentando su disco Primera Fila. Ay, sí, Maxine, ¿cómo ves este disco? Ay, padre, está padre, ya lo oí. Está padre, me encanta. Está bonito, estoy contenta porque he estado durante varias semanas en primer lugar de ventas y aparte ya vamos para el disco de oro ya, gracias a Dios. ¡Qué bien! Estoy contenta porque eso quiere decir cuando esté en primer lugar y la gente, o entre los primeros, eso quiere decir que a la gente le gustó. Claro. Pues es que todas las canciones son buenísimas. No, y aparte como le hicieron su chineadita, porque sí, mucha gente piensa, ¡ay, otra vez tus éxitos, ya chole, no pérense, relájense! Lo que pasa es que este disco, la mayoría de los éxitos o los éxitos más importantes tienen obviamente su chineada. O sea, ¿cuál es la chineada? Que le hicieron arreglitos nuevos, porque Maxine son canciones de 30 años, son canciones de veintitantos años. Entonces ya no puedo cantarlas igual que hace 20 años, ni 30, ni de 25 años. Entonces había que darle su chineadita, está muy latino, muy padre, los duetos están muy bonitos. Les ha gustado mucho el dueto de Carlos Rivera con Ya no vives en mí. Y bueno, está padre porque yo veo todo lo que bajan en iTunes y lo que más les gusta es el de Carlos Rivera. Es que esa canción es muy buena. Sí, es muy buena. ¿Verdad? Si piensas que sin ti voy a morir. Y entonces con Carlos Rivera que canta precioso. Precioso. Y aparte está de moda el muchacho, está guapetón. Sí, claro. Y muy de moda. Y con mucho gusto. Sí. Y está muy de moda. Está muy de moda y está llenando todos los lugares. Entonces canta tan bonito ese muchacho y es tan sencillo. Tan lindo, ¿verdad? Así que bueno, ¿qué les puedo yo decir? Feliz. Y luego también Carlos Vives. ¿Eh? Bueno, Carlos Vives, imagínate. Acababa de ganar el Grammy con Shakira y lo consiguió David West, que es mi manager. Y dijo, oye, ya te tengo el dueto con Carlos Vives. Y yo, pero ¿cómo se va a ver una cola larga para grabar con él? Pues tú fuiste a la sortuda y dije, gracias, muchas gracias. Estuvo padre porque hace mucho tiempo nos conocemos, Carlos Vives. Nos encontramos hace mucho tiempo en una promoción en Puerto Rico que nos pasó algo súper divertido. Y siempre nos acordamos cada vez que nos veíamos en alguna promoción. Y ahora lo volví a ver después de tanto tiempo. Obviamente, digo, yo lo veo en la televisión y todos los éxitos y todas sus giras. Pero que cantara conmigo lo de Juan Gabriel, bueno, estuvo padre. Fue muy bonito. Fue una grabación de muchas horas, de nueve de la mañana a dos, tres de la mañana. Sí, no, para hacer un DVD, la gente lo ve ahí muy bonito. Sí, no. Pero no, o sea, está cañón hacer ese DVD. Y luego que ellos puedan, ¿verdad? Imagínate, mis cares, por ejemplo, cuando llegó, ya sabes, con sus zapatitos de, siempre los friego, con sus zapatitos de, de platanito, de platanito, así como de payaso. Digo, manito, y eso es ahora de viejito, ya te da por, nos da por ser muy ridículos. Ya saben, como yo lo creo. Y me dice, si son de platanito esos, entonces ya estaba arrastrándolos. Le dije, manito, ya estás arrastrándolos. ¿Qué es eso? No, no podemos estas edades arrastrar. Y no le apretaban, porque a veces se compra zapatos que le aprietan. Sí. O están en oferta. O sea, yo no sé por qué se las compra. Y se compra un montón de guitarras y tiene como 30, 40, y no las toca, nada más hace trin, trin, trin. Entonces, este, no me exijas mucho, Guarayaco, su cara así, no me exijas mucho, porque he dormido tres horas. Así que nada más pídeme, ah, u, i, ah, u, está bien, gordo, lo que tú quieras. Y también las Pandoras que fueron a grabar también acababan de llegar de un show sin dormir. Que todo mundo esté en el tono, que esperen, que no es fácil. No, no es fácil. Y entonces tú te quedas, estás cantando y dices, ¿y cómo estará fulano? ¿Y cómo estará perengano? Y por favor, atiéndanlos, que todo esté bien, que no les falte nada. Entonces, no es tan fácil hacer. Es que lo que decíamos ahorita con Enrique Iglesias, que estuvo malito en un concierto. Oye eso, oye algo. Ajá, y que la gente se molestó, pero es que es difícil. ¿Cómo manejas tu carrera cuando estás, por ejemplo, como tú en pleno éxito? Sí. ¿Cómo decir no a un concierto? Ay, sí, es que sí, mira. ¿O cómo se equilibra? ¿Y te cansas? Sí, mira, a mí me está pasando en la actualidad porque ya el quinto piso ya como que pegó. Como que ya llegas al quinto piso y ya como que ya te vienen palpitaciones y la guapa se te hace así, cosas así. Entonces, como que digo, el chito panda ya murió. El chito panda ya no existe. Yurita, relájate. Entonces, acepté, por ejemplo, tres conciertos. Los conciertos son uno no sé dónde, otro no sé en dónde y el otro ahí en Casa de la Fregada. Y tú dices, sí, 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 sí. Y ya cuando te cae el 20, dices, espérate. Ay, sí. Para que dije que sí. No, para que dije que sí. Claro. Entonces, no, pues ahora tienes que pagar tanto de boletos. Ay, ya los compró el empresario. Y el otro día estaba yo, que me fui de ahora de vacaciones con mi hija, cuatro días, ahí en Ensenada que nos quedamos, y de verdad estaba yo preocupada porque hay un libro que estoy leyendo referente al estrés. Sí. Entonces, por eso hay tanta gente que tiene tanto infarto cerebral y tanto infarto. Porque cuando tú estás en estrés, la sangre se espesa. Sí, claro. Se espesa, que empiezan los coágulos. Entonces, se te va el coágulo al cerebro y ahí vienen los infartos. Por el estrés. Claro. Entonces, haz de cuenta que yo leía eso y la boca se me hacía así. Dije, no, Yurita. Y tú que eres preocupona. Tienes que bajarle. Al menos que sean una hora, dos horas de carretera, dices, bueno, todavía aguanto. Pero no, el otro día yo ya estaba con unas taquicardias en dos shows, en Mérida y otro en Ensenada. Entonces, imagínate, salí de Mérida a las seis de la mañana, llegué a las siete, ocho de la mañana aquí, y de ahí a Tijuana, cambio de horario, y de Tijuana a Ensenada, dos horas. Ay, sí, no, qué horror. Entonces, yo en la noche en el show ya andaba ya así, dándame la chiripiorca. A ver, Yurita, concéntrate, concéntrate, Dalai, Dalai, Dalai. Hasta de que, entonces ya llegué al show y la gente divina y padrísima y todo espectacular. Pero al otro día ya tenía yo unas arritmias cardíacas que dije, no, mana. Pues es que sí, es un poquito de lo que le pasó a Juanga. Claro. Exactamente. Ya se lo habían dicho. Sí, ya se lo habían dicho que no se... No, y cuando a mí está ya cuatro horas de show. O sea, si yo hago, ya no estoy haciendo dos horas, comando, que yo estoy haciendo hora, hora treinta, hora cuarenta de show. Antes me echaba dos horas, dos horas y media. No, ya no. Ahora ya no te aguanto, mana, ya no, ya estoy chocheando, no, ya. Bueno, uno de Mérida, Ensenada, y el otro a dónde, hasta casa de... Imagínate, en Mérida, y el otro en Ensenada. Entonces eran dos. Entonces el otro dijo, oye, uno es Las Vegas, otro es Villahermosa, y el otro es San Diego. ¡Ah! ¡Ay! ¿Cómo? Y yo no me voy en jet privado, porque eso es padrísimo el jet privado, pero ¿cuánto te sale? Claro, claro. Ahí todo lo que te gastas, todo lo que ganas, te lo echas en un jet privado. Sí, claro. Dices, no, yo soy de la prole. Soy de la prole, yo agarro mi jet normal y me encaramo y tantan, entonces... Y pierdes muchas horas en... No duermo, el problema es que tú dices, bueno, en el avión me echo... No, yo no duermo en los aviones. Ay, no. Deberías ir conmigo porque duermo plácida. Ay, mana, ¿cómo le haces? A mí está donde... O sea, ella así, ¡tras! No, de donde se sienta. A donde se sienta ya se durmió. ¡Ay, qué bárbara! O sea, que no puedes ser buena compañera aquí luego. No, pésima. O sea, que... Aníte, ¿no? Ya. No, Aníte, entonces sí, yo entiendo un poquito, Enrique. Sí, sí. Claro, hay que saberlo, cómo vas a resolver. Sí. Y yo a lo mejor quiero pensar que el hacer hora y tantos que hizo, que creo que hizo una hora, algo así, ¿no? Una hora y media. Pues era porque el chamaco venía descacalechado. Sí, ya estaba mal de la cantita. Claro, entiendo, él es mucho más joven que nosotras, ¿verdad? Pero de todas maneras el cuerpo se cansa. Sí, sin duda. Claro que se cansa, aunque sea chica. Y mira, y él que tiene su ye privado y tienen todo ahí, su comodidad, pero sí, sí, llega un punto en que... Yo leoté a la hija y me digo, pero ¿para qué acepté eso? Yo estoy loca, ¿no? No, ya no aguanto, ya no estoy aguantando tres shows seguidos. No, ya no. No, de veras, Maxi, yo soy una mujer súper sana, me vitamino, hago ejercicio, como bien, no fumo, pero no creas ya... No tomas, no bailas apretado, bueno, sí. No, sí, sí, de vez en cuando, porque si no, tú te dan tendría esa sonrisa. Eso sí, eh. Tan guapo tu marido, tan guapo, ¿verdad? Si no, no tendría esa sonrisa, ¿verdad? Estas extensiones las tendría yo cortas ya, arrancadas. No, pero además como dices que ya estás en otra etapa de tu carrera, ¿no? Sí, también. En donde ya no tienes... Se te cae el micro, no importa. Sí, también. También ya estoy en otra etapa en la que, por ejemplo, usted ya está hablando con mi amiguita Caliaca, y nos echamos ahí, le digo, ¡mana! ¿Qué onda con tu gira? No te veo en gira. No, 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 mamá, sí estoy en gira, pero voy lenta. Voy lenta, mamá. Porque antes ya hacías giras, a ver, ya estaba, hacías auditorio y ya tenías Guadalajara, Monterrey, Tacatí, Tacatá, entonces ahora... No. ¿Vamos a hacer Guadalajara después de...? No, espérense. No, ya la señora, ya está madurita, no. Entonces ya voy a hacer Monterrey en noviembre, voy a hacer Guadalajara y así. Como que voy pensando ahora más las cosas. ¿De veras, Maxine, es que está cañón? Sí, sí, sí. Porque los artistas no las vivimos en los aviones, no las vivimos... Y aparte, entra uno en ese rollo de... De trabajo, trabajo, trabajo. Y de la competencia. A ver, ¿cuántos auditorios vamos a hacer ahora? Ahora hice ocho, ahora quiero hacer quince. No, espérate, mi chava. No, no, los auditorios te dejan toda descacalechada y pobre. Y pobre, porque gastas todo en la ropa. Se gasta uno todo, ni pa' los chicles le alcanza uno. Entonces, no, 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 no. Auditorios, porquitos. No quiero hacer tantos. Pero de todo pobre. Sí, no. Porque qué caro, ¿verdad? Es caro el auditorio. Hacer auditorio es bastante caro. Sí. Y eso que mi producción ahora estuvo bastante decente, pero no creas, son mucha gente, las luces, es un escenario muy grande, se requieren más personas. Claro. En fin, entonces... Y ahora no te cambiaste tanto. No, ya no. Fueron cinco que me sentía como cucarache gallinero, así como que... Como que así me hicieron falta como dos más. Oye, pero reciclas la ropa, güera, ¿te la vuelves a arreglar o no? Sí, por ejemplo, si yo lo saco en televisión, claro que las uso en mis giras. Yo sí me lo vuelvo a poner. Pues sí. Sí, porque eso desparra en cada show. O sea, sí a veces cuando hago auditorio sí me mando a hacer dos más o tres más. Pero sí en las giras yo me lo vuelvo a poner y me lo vuelvo a poner y me lo vuelvo a poner porque, oye, no cuestan tres pesos los vestuarios. Es que eso está bien, así lo aprovechas y ya. Vamos a un corte, güera, ahorita regresamos contigo. Yo es Yuri, en un momentito. Regresamos después del corte. No, pero estamos aquí con Yuri y nos estabas diciendo que si reciclas tu ropa. Sí, pues sí, hay que reciclarla de una otra manera porque ahora sí que los tiempos, el dólar y todo está tan alto y tan caro que los diseñadores, claro, mexicanos son de base, ¿no? Mi mata, mi Alejandro mata y siempre ahí está y me da muy buenos precios y hace cosas muy padres. Y claro, ya te vas a Estados Unidos y ya dices, oye, ya haces la conversión y dices, ¡Ay, mamacita chula, tengo que robar un banco! Sí, 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 de plano. Bueno, pero a ti siempre te ha gustado ser propositiva, buscar cosas nuevas. Sí, la verdad, siempre me gusta, y hay muchas otras personas que a lo mejor no son tan famosas, a lo mejor como Charger Zoe, que también te hacen cosas muy bonitas y que no son tan caras. Y las puedes conseguir y son piedras o arosqui. Yo creo que las artesas tenemos que ver de chile a moli, guacamole, lo que nos acomode a nuestro bolsillo. Y yo obviamente todos esos vestuarios los vuelvo a usar en mis shows porque hay que usarlo. Ay, no, sí, pero tienes un closet maravilloso. No, no, sí, sí, una bodega, una bodeguita, una bodeguita, con tantos años de... Entre cremas, zapatos y vestidos. A lo mejor los dejas guardados 10 años y lo puedes volver a sacar, ¿quién te va a acordar? No, sí, de veras, tengo un vestuario de cuando yo era pelirroja, de Gilberto Granillo, que también es estupendo para coser y todo. Oye, cómo duran, ¿verdad, los de Granillo? No, no, Gilberto, increíble, increíble. Entonces tengo ropa, el otro día saqué una falda de puros flecos, como está de moda el fleco otra vez, una dorada que él me hizo hace años atrás, cuando era pelirroja, y está intacta. Sí, claro. Intacta, y digo, wow, qué increíble. O sea, hay cosas que hay que guardar porque se vuelven a usar. Claro. Y la gente no se acuerda. A lo mejor el fan, 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 sí, porque ahora ya con las redes y todo ya dicen, ah, ya, como la pobre de Shakira, que se puso el vestido acá y se puso el vestido acá. Ay, pues ni modo que lo tires. Pues oye, pues también, yo siento que a lo mejor Shakira no es una pareciera, ¿verdad? No sé, no la conozco, no tengo el gusto de conocerla, pero pareciera que hay artistas que a lo mejor son como, no son tan, tan dadivosas para, para, para gastar. Claro. Entonces, oye, es un vestido de buena marca, pues me lo pongo en una boda y me lo pongo, ¿por qué no? Pues sí, yo no lo veo mal. Ni yo tampoco, no sé por qué le hicieron tanto rollo a la pobre de que se puso el vestido, la boda de no se quiere. Se vale, se vale. Claro. Se vale. Oye, ¿y cómo te sentiste en este show que no hubo tanta parafernala y todo? Ay, me sentí rara, Maxi, porque yo estoy tan acostumbrada al circo, y yo cuando estás relajada, me sentí yo como cucaracha en gallinero, yo así, solita, y ahí, pero sí me sentí bien en el aspecto de que estoy más relajada. Sí, claro. Disfruto más el show, disfruto más mis canciones, disfruto más a mi público, porque obviamente estoy más interpretando, ahí soy más cantante. En los otros era cantante, bailarina, show, carnaval. En esto no es, estoy cantando mis canciones, interpretando mis canciones, y yo pienso que a veces también hay que hacer eso, ¿no? Hay que dejar que la gente se relaje de tanta parafernalia, y yo también, para mi bolsillo, para mí, y por las efades, porque ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. No, no es lo mismo, mi querido público, uno se cansa. Oye, ¿y cuándo vas a ir a firmar autógrafos? Ah, el 15 de, ¿cuál? El 15 de julio, ¿voy a estar en dónde? El 25 de julio. El 25 de julio, es mi segunda firma de autógrafos. Ya está, mira, en parte linda, ¿viste? Ahí vamos a estar firmando autógrafos, de verdad que el otro día fue muy bonito, y aparte me pasa algo tan raro en la firma de autógrafos, porque como que yo soy como la doctora corazón. Sí. Entonces se acercan muchos chicos de la comunidad, y no de la comunidad, y gente de chilebol y guacamole, entonces empiezan a hablarme de su vida. Sí, claro. Yuri, fíjate que yo tengo este problema, y no sé qué, y qué hago, entonces yo no os puedo decir, entonces yo digo, ¿qué hago? Doctora corazón. Yo quiero hablarles, y tú sabes, abrazarlos, y echarles ánimo, entonces yo acabo todo así, como cucaracha con flit, así con las patas para arriba, porque si quieras o no, es una firma de autógrafos que es muy cansado, pero la gente va y te cuenta sus cosas. Y su energía al final cansa. Y te chupan, te chupan, te chupan, y se acabó muy despachalingada, pero es muy padre. Yo pienso que los artistas no debemos de dejar de hacer eso, porque ahí estás en contacto directo con tu público, y vieras tantas demostraciones de amor y tantas cosas tan lindas que te dicen, y se están horas parados. Sí, horas también. Horas, cuatro horas. Esperando a que llegue Yuri a firmar. Y hay otros que se vuelven a formar y se vuelven, y dije, bueno, ¿y tú qué onda? O sea, ¿por qué te has pasado tres veces? Me encanta estar contigo. Pero ya estás comprando, va a pasar aquí, tienes que comprar otro disco. Sí, ya tengo tres. Ay, qué lindo. Entonces a mí me encanta, a mí me cuesta trabajo ser ese artista que los respeto, ¿verdad? Todos somos diferentes. El que no aquí, no aquí, no me toque, no esto. Yo pienso que eso no lo debe uno de perder, Maxi. No. Y Anita, yo siento yo. Claro. Claro, yo también entiendo que hay artistas varones que tampoco los puedes dejar así porque se encueran. Ah, sí, claro. Y los rasguñan, les encueran, les arrancan el pelo. O sea, estoy entendida. Pero yo pienso que el artista siempre tiene que estar en contacto con su público, porque el público es el tiempo que tiene para verte, para abrazarte, para decirte tantas cosas. Yo salgo chillando a veces de las firmas de tanta cosa tan bonita que me dices a la gente y digo, guau, qué padre, ¿no? Sí. A las seis de la tarde va a ser, seis de la tarde. Seis de la tarde. Ahí vamos a estar. A las seis de la tarde, el 25 de julio. Plaza Lindavista. Plaza Lindavista. Ahí vamos a estar firmando. Espérenla porque ahí llegará. Ay, sí, ahí vamos a estar. Y firmas hasta el último. Sí, fíjate que la vez pasada, las gentes de Mix Up obviamente quisieron que fuera foto. Y yo entiendo que por tanta gente es más rápido. Sí. Pero el fan quiere foto y firma. Claro. Yo le dije, vamos a tener que hacer foto y firma, ni modo. Pues sí. Aunque yo tuviera un sellito, no, no quieren sellos de puño y letra. Yo tengo letra de doctor y no entienden nada. Pero no importa, aquí está la firma, ¿no? Y hay que hacer foto y firma. Sus 30 segundos o lo que les toque a tu lado. Exacto. Claro. Y hay otras que me lloran. Y el otro día me llegó una señora con una quimioterapia. Me dice, Yuri, ayúdame para comprarme mi peluca. Mira, hay una peluca toda así. Por favor, ayúdame. Y se quita la peluca. Entonces yo acabo todo así de... Que a veces dices, wow, somos tan privilegiados los que tenemos salud y los que tenemos todo, ¿verdad? Porque hay tanta gente que tiene tantas necesidades y tanta cosa que dices, wow. Siempre acabo después de una firma de autor dándole gracias a ellos de, gracias, papito Dios. Ya no te voy a pedir tanto. Nada más dame vida, salud y mi familia y lo que tú me quieras dar de la cantada. Y la tía para los shows. Exacto. Lo que tú me quieras dar de la cantada. Ya no te pido diez auditorios ni... No, señor. Poquito porque es bendito. Vamos. Oye, Camila, ¿cómo está? Hermosa. Está hermosa. Está ya una casi señorita. Niña señorita porque ya a esas edades ya. Sí. Ya está coyoleando, como le digo yo. Ya mi padre, dice mi marido que la abrace y dice, ay, ay, ya le siento, hay unas cosas. En Veracruz se dice coyolear. Es como una frutita así, durita, ¿no? Entonces en Veracruz se dice, estás coyoleando, ya estás coyoleando. Entonces ya está empezando a ser una niña señorita. ¿Qué tiene ocho años? Ocho años apenas. Ya le toca que echar de sudorante en la axila porque ya le huele el sope. Es que mi hijita, pues, ¿cómo? Me dijo, mamá, pues, es que yo no entiendo, mamá. Sí, mi hijita, tú vas a hacer tus cuestiones, o sea, yo creo que ella va a ser señorita muy, muy rápido. Muy rápido. Sí. Pues es que las niñas crecen muy rápido. Todos los niños crecen muy rápido. O sea, yo le compro ropa cada dos meses y de verdad le compro tres, cuatro pantalones, no más. Claro. Porque me los deja. Claro. Entonces ya ahorita, ayer me dice la nana, mire señora, se la acaba de comprar hace un mes, ya le queda de bien cacharco. Ah, sí. Claro que no. Sí, no, 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 ya le compro, ya no le compro cosas finas porque de otro día le compré una cosa fina. Una vez se la puso, ay, no, mi hijita, no. No, mi amor, no, no, dejémosla ahí. Mejor, mejor, más sencillita. Más baratís, más baratís. Más baratís, para que no me salga tan caris. No me salga tan caris que los baratís. Sí, no, no, no. Entonces, porque también esa es otra, hija de artista, tú sabes, ¿no? Ay, sí. No, 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 mi hija no, no. Entonces ella, ahí anda, está preciosa, está hermosa, tiene papitis, obviamente. Sí. A mí ya me pasaron a refreír, ya soy segundo término, así que si usted tiene una hija, ¿verdad? Pues este... Ya sabe que tiene papitis. Ya sabe que usted pasa segundo término. Sí. Bueno, ya está el disco a la venta. Ya está el disco a la venta, por favor, ténganlo, que hermoso. La firma de autógrafos, 25 de julio, Parque Linda Vista, a las 6 de la tarde. Así es, mi Maxi. Gracias. Gracias a ti, güey. Gracias, Anita. Muchas gracias. Ya te extrañaba, dije, ¿cuándo va a venir la huella? No, ya, ya voy a... Si ya hay, Rocío, no creas, me estaba apuñaleando, así como, ¿cuándo? Sí, para cuando. Cuando haga el tour de radio, porque después se encelan, Maxi. Sí. Vengo aquí primero contigo y después ahí me hacen... ¿Sabes? Y me toca tu banana. Sí. Pero eres la madrina de este programa. Así es. Ni modo, fíjense. Ni modo. Es la madrina. Torre, ya hace 28 años. Ah, ¿soy ya 28? 28, buena suerte. Gracias, mi güey. Gracias, las quiero a pechones. Gracias. Ya nos vamos, Anita. Gracias. Gracias.